¿Cómo ha sido el proceso de inserción de la brigada allí en la ciudad de Turín? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo se están organizando para que todo fluya allí en este hospital? Nuestra brigada llegó el día 13 de abril en un vuelo directo desde La Habana hasta el aeropuerto de Turín. Fuimos recibidos por las máximas autoridades, tanto regionales como locales, y estuvo presente nuestro embajador. Bueno, hemos recibido desde nuestra llegada muestras de afecto y de cariño de muchas personas, prácticamente a todos los lugares donde hemos ido, tanto de la población como del personal sanitario, y también de las autoridades a los hospitales que hemos visitado. Estamos en un hospital adaptado, un sitio que tiene mucha historia, y hasta hace muy poco estaba cumpliendo las funciones como un lugar para muestras artísticas. es un lugar donde anteriormente, hace muchos años, se hacían reparaciones de trenes, de locomotoras. Es por eso su nombre, se llama Oficina de Grandes Reparaciones, y las autoridades regionales han adaptado en su interior un lugar con capacidad para 90 camas para atender pacientes positivos de la COVID-19. Y estamos recibiendo pacientes positivos trasladados de las instituciones hospitalarias. La intención, por supuesto, ha sido aliviar el peso que han tenido las instituciones acá, que han tenido que modificar las estructuras y el sitio de ingreso de los pacientes para poder acoger e ingresar la cantidad de pacientes que, debido a la enfermedad, a la pandemia, a la COVID-19, han tenido que ingresar en sus instalaciones. Doctor, ¿la moderna tecnología emplazada en este lugar ha sido un desafío para ustedes? Sí, ciertamente creemos que realmente ha significado para nosotros un desafío. Hay que decir que este centro, independientemente de ser un hospital adaptado, está equipado con las más modernas tecnologías. Dos días antes de la inauguración de este hospital, nuestros colaboradores hicieron un recorrido por dos importantes centros hospitalarios de esta ciudad, el Hospital Di Saboya y el Hospital Giovanni Bosco, donde pudimos intercambiar con los profesionales italianos sobre el uso para el diagnóstico y el tratamiento de estas tecnologías en los pacientes diagnosticados con la enfermedad. Sin embargo, ellos están muy impresionados del desempeño de nuestros médicos en el campo clínico. Para nosotros tiene mucha importancia el uso del método clínico y yo creo que la mayor fortaleza que tenemos es la preparación de nuestros recursos humanos, de nuestros profesionales. Esto ha sido una interrelación, yo creo que muy interesante, entre la experiencia que tienen nuestros profesionales en el diagnóstico de las enfermedades con pocos recursos y la tecnología que hemos encontrado acá en función de la atención al paciente diagnosticado con esta enfermedad. ¿En este hospital trabajan solo profesionales cubanos o trabajan en relación estrecha con profesionales de la salud italianos? ¿Cómo se organizan para la favena diaria? ¿Cómo es el proceso de trabajo allí? El trabajo se organiza en conjunto con los profesionales italianos, tanto médicos como enfermeros, y hay que decir que tienen un alto nivel profesional y técnico. La interrelación ha sido excelente y también con excelentes relaciones desde el punto de vista del trabajo. Las faenas comienzan desde muy temprano a las 7 de la mañana, aunque como ustedes conocen esto es un trabajo continuo. Estamos organizados en 4 turnos de trabajo, de manera tal que siempre exista un equipo que esté descansando y trabajan 3 turnos al día. Esos turnos de trabajo los organizamos de tal manera para disminuir lo más posible las horas de exposición de nuestros colaboradores en la zona, como le llamamos, zona roja, donde están ingresados los pacientes diagnosticados con la enfermedad, la COVID-19, y llevamos un chequeo muy riguroso de las medidas de protección individual y colectiva, sobre todo independientemente de que todos nos cuidamos, juegan un papel muy importante los epidemiólogos nuestros y nos cuidan tanto a ellos como a nosotros. Esto a ellos les ha parecido muy bien y esperemos que tengan los resultados que queremos, que cumplamos esta tarea con éxito y que no se enferme ningún colaborador, no solo cubano, sino que no se enferme ningún colaborador también italiano. Doctor, las estadísticas indican un descenso de los casos de COVID notable en Italia, sin embargo, todavía se cuentan por miles las personas infectadas y por cientos los decesos a causa de esta enfermedad, de este virus. ¿Lo perciben así igual ustedes en el hospital? La región de Piemonte, donde nos encontramos, ha sido la tercera región más afectada por la pandemia acá en Italia, después de Lombardía y Emilia Romagna. Aquí realmente se aprecia una disminución, sobre todo de las muertes por la enfermedad y de los casos graves o críticos. Están trabajando muy fuertemente los profesionales en la región desde el punto de vista científico para seguir buscando alternativas que puedan disminuir las muertes y, por supuesto, mejorar los pacientes que llegan a estado crítico o a estado grave. Nosotros continuamos recibiendo pacientes de las instituciones hospitalarias. Son pacientes que ya han llegado en un estado bastante estable de enfermedad y que pensamos que la mayoría pueda tener una pronta recuperación con los cuidados y los tratamientos que estamos aplicando en este hospital. Gracias, doctor Julio Guerra, por sus declaraciones. Vamos a otra pausa en el programa Entrevista de Covisión Internacional y al regreso, pues finalizamos conversando con el doctor Carlos Ricardo Pérez en la ciudad de Crema. Entrevista de Covisión Internacional ¡Gracias! Y surfe!